Sigifredo Noriega Barceló, obispo de la diócesis de Zacatecas, aseguró que, a pocos días del informe de gobierno del Ejecutivo Estatal, es necesario hacer una evaluación del gobierno para reconocer los avances, así como los problemas que aún hay que solucionar. Dijo que en el Estado la economía está afectada y, aun cuando hay mejoras, siguen surgiendo brotes de violencia. No obstante, mencionó que mucha gente sigue esperando que el gobierno le solucione sus problemas personales, por lo que la población tiene que asumir su responsabilidad en la mejora de sus condiciones. El gobierno, dijo, tiene que ver los problemas comunes. Yo solamente digo que siempre es necesaria una evaluación de nuestros gobernantes y qué bueno que la evaluación se esté extendiendo a las diferentes personas, en sus diferentes oficios, en sus diferentes responsabilidades. El Estado de Zacatecas lo componen 58 municipios y estoy seguro que cada municipio puede decir una palabra, o tiene que decirla, lo bueno, lo que se ha avanzado, pero también lo que no se ha avanzado y los retos que quedan a cinco años de gobierno. Con imágenes de Ernesto Félix, Emilia Pesci, NTR Televisión.